Buenos días, hola a usted ¿Cuántos años tiene la cooperativa de la interna? 67 años, 67 años Cumplió justo estos días, ¿no? El sábado tuvimos una Ayer, precisamente el aniversario del canal Ah, del canal 32 años, canal 4 Para conocer un poquito ¿Cuáles son los servicios? No solamente los eléctricos La gama de varios servicios Tenemos agua Televisión Circuito cerrado, internet Tenemos distribución de gas envasado También tenemos un museo cooperativo Que sería bueno que lo conozca Desde el único de la provincia Un museo cooperativo También tenemos una fábrica de poste Una casa de electrodoméstico ¿Cuántos socios? ¿Cuántos socios? Estamos superando los 31 mil ¿Cuál es la realidad hoy de la cooperativa? Y de lo que usted conversa con sus pares De las cooperativas Bueno, nosotros integramos la Federación Misionera de Cooperativas Y la Federación Argentina de Cooperativas No está muy bueno El tema de todo lo que sea Se trata de servicios Son difíciles momentos para las cooperativas Económicamente Además, con todas las tarifas que se había aumentado También nosotros tenemos varios problemas En el sistema de cobras La morosidad Entonces eso hace que financieramente Uno atraviese en un difícil momento ¿Cuál es el índice que tienen ustedes de morosidad? Y bastante En nuestro último tiempo Bastante Imagínense Estamos cerca de 200 millones de pesos en la calle Así que es alto ¿Cuánto le pagan a ustedes Vensolvete a EPSA por el fio eléctrico? Y estamos cerca de los 25 mil ¿25? ¿Y costo operativo? Bastante Nosotros hoy en el sistema de energía Hoy el costo Solo de la compra de energía Estamos en el 75% Así que nos queda un 25% como para poder pagar los sueldos Hacer la inversión Y los insumos, ¿no es cierto? De movimiento de energía La verdad es muy difícil ¿Inversiones como para sostener? ¿O pueden proyectar algo? Un poquito de dinero ahí La verdad si no fuera por los otros servicios Era muy difícil eso Tener el sistema de energía También trabajamos con la gente de provincia Donde también nos provee algunas ayudas Como para poder hacer inversiones Y el sistema eléctrico Necesita inversiones todos los años Porque los aumentos de consumo en verano Aumenta y mucho Entonces es difícil Hay que invertir Solamente con otros recursos De otros sectores podemos hacerlo Alberto, están por hacer un trabajo O están haciendo un trabajo Que justamente Bueno, de alguna manera Tiene que ver también con el verano Que es el tema de mejorar la distribución de agua potable Allí, ¿no? Sí, nosotros teníamos Ya había En el año 2015 Se había licitado Y se había Acudicado la obra De una planta nueva En el Dorado Que no iba a dar una solución A 30 años No sé que por razones económicas No se pudo lograr en ese momento Hacer efectivo esa obra Pero si ese año Comenzó De parte del gobernador Ya la empresa Ya se instaló Para comenzar esa obra Y nosotros Lo que hicimos Una charla con el gobernador Donde pudimos A través de Iproda Había una planta En Puerto de los Pinares Que era una planta antigua De una ex cooperativa agrícola Donde Había comprado De Iproda Ese previo Donde tenía una planta Potabilizadora de agua Antigua Pero que se podía Remodelar Y poder Usar esas plantas Gracias a Dios Se pudo lograr Con el gobierno provincial En una obra Que no va a llevar Cerca de 16 millones de pesos Más la obra eléctrica Cerca de los 20 millones Que ya están trabajando Y creemos que en febrero A mitad de febrero Ya van a estar esa obra Que nos va a dar Una solución En la zona oeste Se podría pensar en soluciones múltiples Había algún proyecto Como para Con el agua Que se utiliza también En generar energía Usted como observa eso Pensando en las demandas No solamente De su localidad Sino de la zona norte Como observa Esa alternativa Sobre que Sobre la posibilidad De generar La posibilidad De distribuir agua Y a su vez Poder generar energía Y aportarla A la zona de influencia Sí, nosotros estamos trabajando El Dorado El único municipio Del Dorado Que proveemos De agua potable Nosotros Otro municipio Que es Victoria 9 de Julio Y Santiago de Linel Destruimos energía No obstante Siempre trabajamos En colaboración Con otro municipio Para mejorar Porque están trabajando Con pozos profundos Que es complicado Con las quemas De las bombas Y bueno Tratamos de colaborar Con ellos Pero sí Hay buenos proyectos Como para poder Darles Prestarles ese servicio Nosotros tenemos Grandes problemas Hoy La distribución En el Dorado Mismo Por el crecimiento Que tuvo el Dorado Más en la zona oeste Porque se prevía Que se iba a crecer Hacia la zona este Sin embargo Todo el crecimiento Se dio Hacia la zona oeste Y son las zonas Que están cerca Del Paraná Y como teniendo Una posibilidad Enorme De poder Traer agua Del Paraná En la picardía Hace unos pozos profundos Y gracias a Dios El asalto del gobierno Provincial Se entendió eso Y bueno En esa zona Se está Ejecutando Así que Nos da una tranquilidad Hace poco Lo religieron Como presidente Era él Sí Todavía tenemos Que pasar a la asamblea Pero sí Ganamos la elección Por amplia Margen Estamos cerca De 7000 votos Contra el 1900 Que no nos seguían Siempre que escuchamos A los dirigentes Cooperativistas Sobre todo En el sector Eléctrico Bueno Se quejan Por la incidencia Que tiene El convenio De Luz y Fuerza En su presupuesto La mayoría De los convenios Hoy Porque tenemos Una tarifa Regulada Es muy difícil Más el sistema Del grimo De Luz y Fuerza Es complicado Para Monetariamente Para toda la cooperativa ¿Se lleva bien Con el gremio? Gracias a Dios Nos llevamos Con todos los gremios Bien Hasta ahora Yo en 8 años De presidencia No tuvo algún paro Así que Siempre Dialogando Y tratando De hacer entender Los difíciles momentos Y donde podemos También Darle lo que ellos Nos piden También lo hacemos Siempre con diálogo Constructivo Alberto Hay una nueva exigencia No sé si es de la FIB O de qué organismo De que las boletas De cada servicio Estén como separadas O es la boleta de la luz Nada más que tiene que ir separada Sí, salió una resolución A través de INAE Que es el órgano Que controla Las cooperativas No sé Donde Se tenía que Solo facturar El sistema De energía No sé Todas las tarifas De energía Solamente Ninguna otra Podemos cobrar Eso A las cooperativas La verdad Les complica Y mucho Tuvimos una charla Con la federación Y de Argentina Donde se habían presentado Algunos reclamos A través De Cooperar Que es el organismo Que regula Las cooperativas También Estamos tratando De que esa ley No salga Porque no va a complicar Y mucho Porque todas Las cooperativas Hoy eléctricas Tienen Diversidad De servicios Y bueno Y uno tiene que cobrar Y la única manera La arma Que tiene las cooperativas Es el sistema De energía Pues no No podemos cobrar Y no lo podemos Cómo cortar Si esa ley Se sanciona Se sanciona Romero Un presidente De la cooperativa ¿Puede ser candidato Intendente o no? Yo fui candidato En el 2015 Sí, sí Por eso digo ¿Puede repetir o no? Sí, puede ¿Quieres ser candidato? No, yo no Todavía no tengo en mente Eso Pero falta poco Motivos similares Pero sí Estamos trabajando Nosotros somos Aparte de ser presidente De la cooperativa Soy dirigente político De la renovación Y estamos trabajando Junto con la renovación Venimos trabajando Cerca de la gente Eso te da un poco La posibilidad Siendo cooperativista De estar cerca de la gente Y es lo que nos pidió Nuestro conductor De la renovación El señor Rovira Y el gobernador Va a salir a contestar Tengo al lado de la gente Y es lo que estamos haciendo Como dirigentes Tratando de llevar La tranquilidad En este difícil momento Porque no está fácil En la calle No está fácil Nuestra gente Nos están pasando muy bien Y tratamos de colaborar Y darle alguna respuesta Donde se pueda ¿No es cierto? Y trabajando cerca Lleva, decía Ocho años al frente Dos modelos Si se quiere Distintos De gobierno A nivel nacional ¿Usted percibió Inefectiblemente Eso en su gestión? Así es ¿En qué? Por ejemplo En la práctica Hoy En estos tiempos Como le decía Después de 2015 Nosotros tuvimos Muchos problemas Y la gente En sí Hoy Lo que uno Percibe En las cooperativas Mismo Que la falta De llegar A fin de mes No pagan Los servicios O tiene que Decir ¿Pago los servicios? ¿Cable? ¿Cable? ¿Hubo muchas bajas? Por ejemplo ¿Ahí tiene una medida? ¿O cómo viene Todo el paquete? ¿Cómo se termina? Hay bajas Y también En el consumo Hoy Creo que La gente Están bajando ¿No? Uno no come Se está cerrando Nosotros trabajamos Con gente De la industria Y bueno Tenemos charlas Con la Mayadab Todos los días Casi Y vemos también Que están teniendo Muchos problemas Y bueno Uno trata ¿No? Pero se ve Se ve una diferencia Terrible Y específicamente Con esos sectores De la industria Que generan trabajo Este ¿Hay alguna especie De tratamiento especial Cuando se atrasan Por ahí con una boleta Porque no se dio Si se le corta la luz A un aserradero Lo dejas parado Digamos Si no Siempre estamos cerrando Y tratando de resolver Los problemas ¿No? Solamente con los aserraderos Sino con el socio común De la familia ¿No? Tenemos planes Que le estamos dando La posibilidad De poder regularizar Su deuda En seis cuotas Sin interés Así vamos trabajando Como para poder resolver Y también que le entre Un poco de dinero A la cooperativa El usuario residencial También tiene eso También tiene eso ¿Y con obras nuevas Como asiste la provincia? Y estamos trabajando Con la provincia Redes Extensión de redes Gracias a Dios En el sistema De redes Nosotros En nuestra área De distribución Estamos bien Venimos haciendo Inversiones necesarias También Pedimos la ayuda De la gente De provincia Bueno Tenemos respuestas Gracias a Dios Tenemos respuestas Romero Muchas gracias Y gracias por esta molestia Que se ha tomado Venir desde El Dorado A compartir Esta pesada No, gracias a usted La verdad Muy agradecido Y bueno Saludo de la parte De nuestro consejo De administración A cada uno de ustedes Seguramente no será La última oportunidad Para seguir hablando El cooperativismo Una herramienta fundamental En la economía De emisiones Así es No, gracias a usted Gracias.